Ok, bueno en este video, en este tutorial les voy a enseñar como, ya había hecho un video sobre esto, como conectar dos controladores de MIDI pero a diferencia de este les voy a enseñar como conectarlo con el Reason en el otro les enseñe como conectarlo para la Hypersonic y el Cubase ahora les voy a enseñar como usar los dos controladores de MIDI pero usándolos en Reason 5 ok, como pueden ver aquí tengo mi bajo y acá están mis órganos y lo estoy controlando con dos controladores de MIDI este es el nuevo tecladito que acabo de agarrar, como ya sabían tenía el Oxygen 49 pero este chiquillo no sé si lo pueden ver ahí este es el nuevo que acabo de comprar, es de dos octavas y este es el MK425 este es el que uso para bajos, entonces este lo voy a usar para puros sonidos de bajo y mis órganos pues los voy a usar para el Oxygen 49 para sonidos de órganos o sintetizadores o cualquier otro sonido que yo quiera la ventaja de esto me decía un, me comentaban que porque no los separaba que puedo hacer el split es decir, la desventaja cuando uno hace el split ya sea en un teclado de 61 o de 61 este notas es de que pues te limitas a, estás partiendo el teclado a la mitad como quien dice entonces en un lado pues si estás tocando bajo, en el otro lado estás tocando órganos pero no tienes las 61 teclas pues para tocar órganos y las dos octavas para tocar bajo esa es la desventaja, es por lo que yo decidí comprarme otro me costó 60 dólares me costó este tecladito el MK y les voy a enseñar como hacerlo pues como hacer esto aquí ya tengo mis sonidos yo ya los tengo hasta con delays es lo bueno de hacerlo con Reason es que ya tienes delays y todo puedes meterle flangers y todas las cosas pero la forma de hacerlo vamos a abrir aquí una nueva nos vamos aquí, déjenme bajar este de acá abajo entonces como pueden ver ahí ya me está detectando los dos está detectando ahí los dos controladores pero la forma de hacerlo una vez que instalen acuérdense lo principal pues es obvio es tener los drivers, los controladores de sus midis de los teclados que van a usar puedes tener ya los controladores de midi una vez que los instalen aquí háganle en auto detect como pueden ver aquí ya están los dos midis me los está detectando el Oxygen 49 y el model el 425 pero acuérdense se tienen que ir aquí donde dice Keyboards en Control Surfaces y ahí le hacen Auto Detect y ahí se los tiene que detectar solo si no se los detecta es de que no tienen instalados bien los drivers entonces tienen que bajar esos drivers y que se los detecte aquí bueno una vez que se los detecte aquí el truco para hacer eso es de que tenemos que asignar cada controlador a diferente bus aquí en Reason nos da la opción de ponerlo por 4 buses que son 4 camiones o no sé cómo se puede hacer la traducción pero aquí en los bus nos vamos a Advance y donde dice Bus A Bus B tienes que poner Bus A asignarlo a un controlador de midi en este caso lo tengo al 49 el Bus B lo tengo asignado al 425 pueden poner hasta 4 controladores de midi aquí con Reason o sea esto está genial para aquellos que tienen 4 teclados y a cada teclado quieren asignarle diferente sonido pues esta es la forma de hacerlo ok en este caso yo nomás tengo 2 pues lo voy a asignar a 2 controladores de midi entonces ahora si nos vamos a General y pues acuérdense de su audio pues yo estoy usando la LESIS Firewire y esta pues es la que me tiene 0 latancia entonces vamos a añadir unos sonidos pues y asignarlos a cada sonido una vez que hacemos la configuración de nuestros controladores vamos a darle click derecho aquí digo en la pantalla negra aquí para ahora el que estoy usando es el Combinator que es este este está muy bueno porque ya tienen los sonidos ya con delays y ya nomás ustedes los modifican entonces abrimos nuestro Combinator abrimos nuestro banco de sonidos como pueden ver aquí tengo diferentes bajos ok entonces voy a usar este digamos voy a usar el primero este de aquí este bajito ahí está tengo ese ok tengo mi bajo y voy a abrir mi se fijan ya tiene ahí ecualizador compresión y todo entonces ahora voy a abrir otro Combinator pero ahora voy a usar un sonido de órganos lo pueden hacer aquí search también órganos coger este primero ok ahí ya tenemos nuestro órgano pero se fijan me lo está tocando en los dos teclados yo estoy tocando en el MK ahí les voy a poner en la se fijan y ahí está y estoy tocando el Oxygen y se están oyendo en los dos la cuestión es porque todavía nos los tenemos asignados a cada controlador de MIDI entonces ahora lo que tenemos que hacer es irnos primero con el Combinator 1 que es el del bajo ese hay que asignarlo hay que darle clic derecho bueno vamos a darle primero clic derecho 5 entonces vamos a dar clic donde está esta line 1 donde dice y lo voy a asignar al B le vamos a dar al 1 ok ahí tenemos al 1 y ahora nos vamos a ir al Combinator 2 y lo vamos a asignar al A que es mi Oxygen 49 que acá lo tengo miren ahí se los voy a enseñar es este ahí está entonces ya tengo asignados los dos tenemos asignados los dos y vamos a darle aquí donde dice Lag Evolution MK42 ok ok entonces ahora sí ya tenemos asignado el Combinator 2 al Oxygen y el Combinator 1 a mi bajo entonces de esta forma vamos a tocar los dos al mismo tiempo y ahí están ahí están mis sonidos de bajo y órganos bajo y órganos otra cuestión que yo hago mucho en el en los sonidos como nosotros tocamos un tono abajo un tono sí pues un tono abajo del original aquí lo bueno con el con el Reason la forma de cambiar el Pitch cambiar el tono nomás tienen que darle click en estos tres de acá arriba y se van aquí donde dice Pitch donde está el Pitch si se fijan ahí me selecciono todos y si quieren nomás cambiar un tono para abajo denle aquí menos uno con este aquí le vamos a dar menos uno vamos a ver ahí está ya me lo cambió ahí está o si quieren bajarse de octava le vamos a dar aquí menos una octava y ahí está ahí está ya mi bajo ahí está mi bajito bueno también eso tiene que hacer lo mismo con el el órgano pues pues si no se va a ir a diferentes tonos cada controlador pero es una forma de bajar las octavas después hago un tutorial explicando exactamente como pero pues allá allá es la forma de poner sus dos sonidos y sus dos controladores de midi pues configurarlos aquí en Reason para tener la opción de controlar cada sonido con cada controlador de midi y este pues es la forma de hacerlo aquí en Reason ahí les voy a dejar un link para que bajen el Reason 5 que está muy padre sobre todo por esto de los combinators que ya vienen las combinaciones de ecualizaciones de compresiones de delays de chorus flanger se fijan ya viene todo este bajito se oye pues bastante bien sube muy acústico entonces pues es la forma de hacerlo ok bueno ahí estamos no se les olvide suscribirse y cualquier pregunta me pueden agregar a Facebook ándales pues bye bye